Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Reporte Meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y como siempre es un placer para mí poder entrar a sus hogares con toda la información. Y es fin de semana. Vamos a comenzar rápidamente con la imagen que nos envía Satélite. El frente frío número 16 ya de la temporada, el cual continúa desplazándose sobre los estados fronterizos, continuará generando descenso en las temperaturas, principalmente horarios matutinos y nocturnos. Vamos ahora a dar un breve recorrido por toda la República Mexicana para conocer las temperaturas actuales. Condiciones de cielo parcialmente despejadas para la mesa central. Durango registra 8 grados centígrados en estos momentos. Ciudad Juárez, Chihuahua también 8 grados, pero con una condición de cielo mayormente nublada. Dijona, Baja California, 13 grados centígrados, al igual que Hermosillo, Sonora. Y La Paz también registra una condición de cielo mayormente nublada. Sobre Sonora, predominan condiciones de cielo parcialmente despejadas para esta mañana. Navojoa, los próximos días, estará registrando temperaturas que van a descender hasta los 12 grados centígrados y las máximas estarán llegando a los 29 grados centígrados. En Ciudad Obregón, 15 grados para esta mañana. Los próximos días, condiciones de cielo que van a estar cambiando de parcial soleadas a totalmente nubladas. Esto en el transcurso del próximo miércoles. Paraguay, más 15 grados centígrados también en estos momentos. El día de mañana vamos a amanecer con 12 grados y en el transcurso de la tarde llegaremos a los 22 grados centígrados. Las condiciones de cielo van a continuar cambiando. Sábado y domingo parcialmente despejadas. Lunes totalmente soleada y miércoles totalmente nublada. Para nuestra capital, 13 grados centígrados esta mañana. Las condiciones de cielo durante dos días consecutivos parcialmente despejadas. El lunes disfrutaremos de una tarde con un cielo totalmente despejado. Y temperaturas desde los 8 hasta los 23 grados centígrados. Vamos ahora a conocer la fase lunar, la cual continúa a cuarto menguante. Salida 1 con 22 minutos, puesta de la luna 13.25, salida del sol 7 con 7 y la puesta del sol a las 17 con 31 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un agradable fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!